¿Qué hombre? Muy bien, con mucho control, lucha libre. Vamos. Vale, vale, vale. Bueno, no estuvo mal. No supiste meter bien la pierna, pero... No te acerques tanto, Martu. Si se sale, se sale, ¿eh? Eso, manté la distancia, vale. Manté la distancia, no te acerques. Bien, sí, sácatelo, sácatelo. Que me está incomodando todo. Sí. A ver, vení, vení. Así no puedo caminar. Esta parte, exacto. Así, eso sí, dejate. ¿De la forma de atrás? No, no, ya está, ya está, vamos. Ahí está bien, con mucho control con esa pierna, pero vamos. ¿Y qué es el punto? Vamos. Claro. Se salía mucho. Vale. Más combinaciones, Lía. Más que tirar fuerte. Buena. ¿Y ahí? ¿Ves? Ahí pegaste en la espalda. Tirás una... Te jugás a un solo golpe. Sí, sí. Estás jugando a un solo golpe. ¡Oh, perdón! Vale, vale. Vale. Ahí está. Ahí te devolvió el perdón. Vamos. Sigo luchando, Martu. Guardia Armada. Eso, el mandé a la distancia. Guardia arriba de las patadas. Muy bien. Arriba de las patadas. Cuidado el choque. Hay genio, tal cual. Buena. Está bien esa, pero en distancia. Vamos. Respiro, respiro. Exacto. No gasten todas las energías en segundos. Vale. Vale. Unos segundos más. Sí. Vale. Muy bien. Lo recién entrenado. Unos segundos y termina. Muy bien. Vale, vale. No quites la guardia. ¿Vos ya la viste? Dejala, está bien. Bien, Goman. Eh... ¡Gracias!